Hola amigos, hoy quería hablarles de la coevolución entre plantas y megafauna, pero antes que nada agradecerle a Gastón por su colaboración al canal. Seguro que todos conocen este fruto tan particular, aunque posiblemente lo llamemos diferente en distintas partes del mundo. Palta, palto, aguacate, abocado o curo son tan frecuentes que es complicado creer que estuvo muy cerca de extinguirse. Los aguacates pertenecen a la familia del laurel, el mismo grupo de plantas que incluyen al laurel y la canela. Los laureles prosperan en climas cálidos subtropicales y el aguacate evolucionó en los climas cálidos de México y América Central durante el periodo neógeno, hace aproximadamente 10 millones de años. Durante el Pleistoceno, los animales más grandes de la Tierra fueron lo que llamamos los megaherbívoros, animales gigantes que vivían casi por completo con una dieta vegetariana. La mayoría de estos, como el perezoso gigante o el mastodonte, eran iguales o más grandes que el megaherbívoro de la actualidad, el elefante africano. Estos herbívoros gigantes, como gonfoterios, gliptodontes y toxodontes, necesitaban cientos de kilos de comida al día para poder sobrevivir. Dado que los alimentos, como hojas y pastos, son muy bajos en calorías y grasas, los animales preferían cualquier alimento graso y con mucha energía. Los megaherbívoros no pelaban los aguacates para comerlos como nosotros hoy. En cambio, sus gargantas y tractos digestivos eran tan grandes que simplemente se tragaban al aguacate entero y luego excretaban la semilla no digerida. Esto es conocido como endosocoria. La pila de estiércol servía como alimento para la próxima generación de árboles de aguacate. Mientras estos animales gigantes deambulaban y pastaban, llevaban a esta fruta por lo que ahora es el centro de México. Pero cuando los megaherbívoros se extinguieron, la fruta quedó en apuros. Los herbívoros que quedaron tenían gargantas demasiado pequeñas para ingerir un fruto de aguacate entero y dejar caer la semilla gigante lejos de la planta madre, lo que fue difícil para la supervivencia del árbol. Para prosperar tenía que dispersarse más ampliamente. Los aguacates se convirtieron en lo que la botánica Connie Barlow llama un fantasma de la evolución. Una especie que ya no debería existir, pero que de alguna manera pudo sobrevivir. Lo que el aguacate aprovechó es la larga vida de sus árboles, que sobreviven mucho más que la mayoría de los árboles frutales. Hay árboles de 100 años que producen frutos en California y hay árboles de 400 años en el centro de México. Al vivir tanto tiempo y estar tan bien adaptados a su nicho ecológico, los aguacates pudieron aguantar hasta que llegó su próximo dispersor, el Homo sapiens. Existen evidencias de su consumo en el Valle de Tehuacán, en Puebla, en México, que tienen entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad. Su domesticación ocurrió en la región de Mesoamérica alrededor del año 5.000 a.C. y alrededor del año 3.000 a.C. ya se consumía en Caral, en el actual Perú. Los primeros humanos en Mesoamérica apreciaron rápidamente las virtudes del aguacate. Grupos como Olmecas y Mayas comenzaron los primeros huertos de aguacate y comenzaron a cultivar especímenes que tenían mejor gusto y tenían frutas más carnosas. Un proceso de selección que nos dio los tipos de aguacates que podemos ver hoy. Los aguacates eran tan importantes para los mayas que el décimo cuarto mes de su calendario fue nombrado por ellos. La idea de los anacronismos ecológicos surgió a finales de los años 70, cuando dos investigadores, Dan Jansen de la Universidad de Pensilvania y Paul Martin de la Universidad de Arizona, estudiaban los árboles de Costa Rica. A Jansen le llamaba particularmente la atención que plantas como Cassia grandis dieran frutos con grandes semillas y la fauna local los ignorara, mientras que eran devorados por especies importadas como la vaca o los caballos. He tenido una loca idea, escribiría en una carta a Martin en octubre de 1977, cuánto nos costaría hacer una lista de los grandes mamíferos que se habrían comido unos frutos de la misma talla, de los que ahora se comen los tapires, los ciervos y las vacas, y que lo habrían hecho en estos bosques hace 100.000 años. La idea que desarrollarían, la del anacronismo evolutivo, tuvo una gran aceptación en los años siguientes y viene a ser esto. Los ecosistemas que vemos han perdido algunas de las especies clave que contribuyeron a que las plantas adoptaran determinadas estrategias. Estos grandes herbívoros, como perezosos gigantes o las grandes aves de Oceanía, ya desaparecieron. Algunos de ellos, en épocas bastante recientes, por la acción del hombre. Pero las plantas que evolucionaron con ellos siguen ahí, como fantasmas de la evolución, que dan una pista de qué tipo de animales poblaron la tierra en algún momento del pasado. Muchos de los ejemplos más populares de esta situación se han dado en lugares con particularidades ecológicas como Nueva Zelanda. Uno de los más conocidos es el caso de los moas, unas gigantescas aves que medían 3 metros de altura y pesaban 250 kilogramos, que desaparecieron por la presión humana hace apenas 500 años. La presencia de muchas plantas altas y con espinas, con apariencia de ser tóxicas, llevó a algunos ecólogos a considerar la posibilidad de que fueran fantasmas, es decir, que conservaran rasgos que desarrollaron en competición evolutiva con este animal extinto. El análisis de flores, con formas muy particulares, llevó a pensar en la existencia de colibríes viviendo en Europa. Mientras que en Norteamérica, el tamaño del enorme fruto del naranjo de Luisiana se atribuye a la presencia, en un pasado remoto, de grandes herbívoros que diseminaban sus semillas y que fueron reemplazados posteriormente por los caballos. En Nueva Zelanda se cree que la existencia de algunas aves de coloración muy particular y hábitos nocturnos indica que hubo grandes depredadores que condicionaron este comportamiento. En Madagascar se atribuye el miedo de los lémures a las aves a la existencia de una gran rapaz ya desaparecida, y se considera que el pájaro elefante jugó un papel parecido al de los moas. Son algunas de las plantas que ahora se encuentran en la isla de Madagascar el testimonio de hábitos alimentarios de estas aves extintas. Las pruebas señalan que en muchos casos el anacronismo ecológico tiene sentido, pero también apuntó un paleozoólogo, Darren Naish, que en ocasiones se estiró este argumento más de la cuenta, y se han visto anacronismos donde no había más que simple evolución. Es decir, que las plantas también podrían crecer altas, con formas raras, o con frutos gigantes, o tener adaptaciones defensivas por razones no relacionadas con la presencia de depredadores, por ejemplo con las complejas interacciones entre ellas mismas. Por último quería mencionarles otros anacronismos evolutivos entre plantas y animales, por ejemplo la papaya, el mango, y en Chile el queule, cuyo fruto es comestible y de gran tamaño. Tiene una semilla protegida por una muy dura cubierta leñosa. En la época de fructificación, que es otoño, los frutos caen al suelo y ahí se pudren sin que haya animales nativos que los consuman en cantidades importantes, y mucho menos que dispersen sus semillas. Sin embargo, en Chile vivió la megafauna como gonfoterios, equidos y cérvidos. Hoy en día consumen el fruto vacas y cerdos, pero no se observa que estén dispersando a la planta. Entre los animales nativos, el pudú fue visto mordisqueando a estos frutos, pero por su pequeño tamaño no es probable que pueda ingerir la semilla. El caso del queule nos plantea un problema ético. ¿Ustedes qué piensan amigos? ¿Es responsabilidad del ser humano propagar la planta y evitar su extinción? ¿O debemos permitir que desaparezca igual que la megafauna que antes lo dispersaba? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó el video, nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo enorme para todos ustedes.